Entonces, ese tipo de cosas son parte de la gimnasia, ¿no? Entonces, la gimnasia, en sí la gimnasia es un estilo de vida y también son actividades físicas que nos ayudan a mejorar nuestra forma corporal o nuestra salud en sí, ¿sí? Esa es la gimnasia, ¿sí? Y lo hace a través de ejercicios de fuerza, resistencia, agilidad, velocidad, ¿sí? O sea, la gimnasia tiene un gran componente de todos estos ejercicios, ¿sí? La gimnasia obviamente se la trabajaba, bueno, se la trabaja para fortalecer cualquier capacidad básica que usted tenga. ¿Cuáles son las capacidades físicas básicas? A ver, ya deben saber eso. Capacidades físicas básicas, a ver, son cuatro. A ver, vamos a ver. La flexibilidad del cuerpo. Ya, la flexibilidad es una. Faltan tres. La fuerza y velocidad. Fuerza y velocidad, ya, falta una. La resistencia. La resistencia, ¿sí? La resistencia, ¿sí? Es como los colores primarios, ¿no? Los colores primarios es amarillo, rojo y azul, ¿no es cierto? Son los colores primarios, ¿sí? Lo mismo nosotros en educación física. Tenemos nuestras capacidades físicas condicionales, que son fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. De ahí, como los colores primarios salen los secundarios, ¿no? Y es igual aquí. Cuando junta una capacidad con otra, sale otra capacidad que se llama capacidades condicionales, ¿sí? Por ejemplo, nos dijo la agilidad. La agilidad es la mezcla de la velocidad con la flexibilidad, ¿sí? Se mezcla eso y se forma la agilidad, ¿sí? Entonces, las básicas tenemos que es fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, ¿sí? Son cuatro nada más. ¿Listo? Entonces, este tipo de... Nos ayuda a fortalecer nuestras capacidades físicas condicionales de la gimnasia. Y aquí va un poquito de historia, ¿no? Si es que alguna vez... No sé si habrán escuchado, no sé si les dieron todavía. Yo creo que sí. Lo que es el Imperio Romano, el Imperio Griego, no sé si han visto todavía eso. Bueno, si no han visto eso, en tiempos muy antiguos, lo que es este tipo de imperios, recuerden que había muchas guerras, guerras por territorio y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, la gimnasia nació a partir de este tipo de guerras. ¿Por qué? Porque la gente buscaba la manera de fortalecer a los soldados, ¿sí? Y lo hacían a través de la gimnasia, ¿sí? A través de la gimnasia tratando... Y esto se llamaba gimnasia militar, ¿sí? Hacían a través de la gimnasia para buscar soldados fuertes. Los formaban con agilidad, obviamente, mezclándola, como les dije, la flexibilidad con la velocidad. Entonces, buscaban que los soldados sean fuertes, ágiles y estén dispuestos a pelear, más que nada, ¿no? Entonces, la gimnasia es algo muy importante, ¿sí? Que nos ayuda a desarrollar nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso. Tenemos tres tipos de gimnasias. ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuáles serán los tres tipos? Gimnasia artística. Ya, la artística, muy bien. Por ahí dijeron la artística. Perfecto. Esa es la una. ¿Cuál es la otra? A ver, antes de irnos a la otra. ¿La gimnasia artística? ¿Qué es la gimnasia artística? ¿Qué han visto? A ver. ¿Qué será la gimnasia artística? La gimnasia artística no es esa de donde bailan con... con esas tiritas. No, esa no es. Ya, es la otra. A ver, ¿cuál será? ¿Qué habrán visto en la artística? La gimnasia artística es aquella que se realiza con los implementos o con los aparatos de gimnasia. Por ejemplo, la viga de equilibrio, las anillas, el caballo de salto, ¿sí? El piso, cuando hacen las acrobacias en el piso, ¿no es cierto? Esa es la artística, ¿no? La artística es la que generalmente usted la ve en televisión, ¿no? La que su compañero, Kuzme, quiso decir es la gimnasia rítmica, ¿no? Ahí es cuando se baila con la cinta, con la pelota, con la ula, con las clavas, ¿sí? Esa es la... Y la otra es la gimnasia en trampolín, que es una nueva que últimamente ha salido. La gimnasia en trampolín, ¿no? Que es la en la cama elástica, saben darse las piruetas en el aire saltando piruetas, ¿no es cierto? Esos son los tres tipos de gimnasia, ¿no? Entonces, eso muchachos. Sí, hablábamos de fortalecimiento. El día de hoy vamos a trabajar lo que es gimnasia. Bueno, vamos a trabajar un poquito de resistencia, ¿sí? A través de lo que se llama ejercicio aeróbico, ¿no? La gimnasia, pues, comprende todo lo que es baile, acrobacia y fortalecimiento del cuerpo. Entonces, vamos el día de hoy a hacer un poquito de lo que se llama ejercicio aeróbico. Bueno, sí, ¿se han de haber escuchado alguna vez de los aeróbicos? Los que saben salir en el parque, saben estar haciendo aeróbicos ahí, ¿no? Vamos a aprender. Antes de comenzar, quiero decirles una cosita, muchachos. Hay muchas personas que cuando se les dice, vamos a bailar, se ponen, como decir, tienen timidez, tienen miedo. Y yo les comprendo, les digo esto porque yo también pasé por lo mismo, ¿no? Vamos a comenzar con un poco de lubricación articular, ¿listo? Damos de pie, por favor. Povemos nuestra cabeza adelante y atrás. Eso. Mueva su cabeza adelante y atrás. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos, izquierda, derecha. Mueva su cabeza izquierda, derecha. Eso. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Hacemos círculos. Realiza círculos. Perfecto. Muy bien. Realiza círculos. Eso. Perfecto. Muy bien. Hombros arriba y abajo. Eso. Hombros arriba y abajo. Ahí van sus hombros. Círculos hacia adelante. Círculos hacia adelante. Eso. Vamos trabajando. Todavía veo personas sentadas. Vamos. Póngase de pie. Listo. Vamos. Cintura. Hacemos círculos con la cintura. Hacemos círculos. Eso. Perfecto. Muy bien. Vamos. Hacemos círculos. Eso. Círculos. Círculos. Muy bien. Muy bien. Manos a las rodillas. Vamos. Flexión y extensión de rodillas. Flexión y extensión de rodillas. Eso. Vamos a hacer la flexión y extensión de rodillas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Punta de pie en el piso. Punta de pie en el piso. Círculos con el talón. Eso. Círculos con el talón. Cambio el otro pie. Eso. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Vamos. A comenzar. Primero hacemos sin música para que usted sepa los pasos. Apretamos. Listo. Entonces estamos ahí. Vamos a comenzar por el paso básico sencillo. Si que es un balanceo de lado a lado, ¿no? Junto y separo. Junto y separo, ¿no? Ya va a ver que el erórico es toda línea recta, ¿no? Junto y separo. Solo movimiento de pies, ¿no? No vamos a meter nuestro brazo que todavía tal vez está doliendo, está afectado por la vacuna. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer solo pies en la mayoría de ejercicios, ¿no? Eso. Muy bien. Para que usted se sienta libre, se sienta bien, debe hacerlo con actitud, con ganas, ¿no? Debe hacer estos movimientos con ganas. Cuando sienta la música, cuando se le ponga la música, debe hacerlo con ganas. ¿Sí? Eso. Muy bien. Perfecto. Sencillo el paso, ¿no? Vamos a cambiar el otro paso. Vamos a hacer talones atrás. ¿Sí? De esta manera. El talón se va hacia atrás. ¿Sí? El talón atrás. Eso. Vamos. Talón atrás. Perfecto. Muy bien. Talón atrás. Excelente. Excelente. Talón atrás. Muy bien. Muy bien. Talón atrás. Perfecto. Sencillo, ¿no? Vamos a cambiar. Cuatro. Tercer paso. Vamos. Rodilla arriba. Elevo la rodilla. Elevo la rodilla. ¿Sí? Elevo la rodilla. Muy bien. Eleve. Eleve. Eso. Eleve. Aquí sí vamos a meter una mano. ¿Sí? ¿Sí? No esté afectada. Ustedes por lo general les vacunen en la mano de izquierda. ¿Sí? Va a utilizar la mano que no, donde no tiene la vacuna, ¿no? Entonces va a elevar su rodilla y va a golpear ahí. ¿Sí? Va a hacer esto. Eso. Elevo la rodilla. Elevo la rodilla. Eso. Muy bien. ¿Cierto? Muy bien. Perfecto. Eso. Solo elevo la rodilla y golpeo. Eso. ¿De lado? ¿No? Perfecto. Sencillo el paso, ¿no? Tercero. Vamos con el cuarto paso. Cuarto paso. Vamos. Voy hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Elevo la rodilla. Y de ahí parto hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Talón. Elevo el talón. Sí. Elevo el talón. Voy a hacerlo de lado para que observe, ¿no? Estoy ahí. Uno. Dos. Tres. Elevo la rodilla. Uno. Dos. Tres. Talón atrás. Uno. Dos. Tres. Elevo la rodilla. Uno. Dos. Tres. Talón atrás. Vamos más rápido. Uno. Dos. Tres. Rodilla. Uno. Dos. Tres. Talón. Uno. Dos. Tres. Rodilla. Uno. Dos. Tres. Talón. Si no tengo mucho espacio, doy pasos pequeños, no me das así. Un. Dos. Tres. Rodilla. Un. Dos. Tres. Talón. ¿Sí? Si no tengo mucho espacio. Pero si tengo espacio, voy hacia adelante y hacia atrás, de esta manera, ¿no? Un. Dos. Tres. Rodilla. Un. Dos. Tres. Talón. ¿Sí? Vamos. Eso. Vamos. Dele. Dos. Tres. Talón. Dos. Tres. Rodilla. Muy bien. Este es el cuarto paso, ¿no? Este se llama adelante y atrás, ¿sí? Eso. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? No es nada difícil, ¿no? Muy bien. Eso. Muy bien. Ahora vamos a hacer la cadena. ¿Sí? La cadena. ¿Cuál es la cadena? Parto desde posición firme, ¿no? Separo mi pierna, cruzo por detrás, separo y levanto el talón. Separo, cruzo por detrás, separo, levanto. Separo, cruzo, separo, levanto. Separo, cruzo, separo, levanto. Lo mismo. Si no tiene un espacio amplio, doy pasos cortos, ¿sí? Pasos cortos. ¿Sí? Vamos de nuevo. Separo, cruzo, separo, levanto. 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 Este se llama cadena. Este paso se llama cadena. Eso, vamos subiendo la velocidad. Eso, muy bien. Vamos intentando realizarlo, ¿no? Este es el quinto paso. Muy bien, muy bien, perfecto. Eso, muy bien. Eso, muy bien, perfecto. Eso, siga, siga. Muy bien. Muy bien. Ah, ¿sí? Paso. Listo. Vamos ahora con el último. ¿Sí? Ya. El último paso. Usted en el piso va a formar una V. ¿Sí? Una V o una V de baja, ¿no? Entonces, usted parte desde la posición firmes, ¿sí? Y va a hacer uno, dos, tres, cuatro. Atrás junto, adelante separa, ¿sí? Repite. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es fácil este paso, ¿no? Simplemente forma una V. En el piso, ¿no? Le imagina que está ahí, le va a pisar en la punta. Y en la punta, ¿no? Eso. Eso, muy bien, ¿no? Vamos subiendo a la velocidad. Vamos a hacerlo más rápido. Eso, muy bien. Perfecto, ¿no? Muy bien. Listo, muy bien. Ahora, vamos a recordar los pasos, ¿listo? Por ahí ahí vamos con la música. Vamos con el paso uno. Paso uno. ¿Sí? Eso. Vamos a hacerlo rápido porque la música es un poquito rápida, ¿no? Paso uno, muy bien. Paso dos, talón atrás. Eso. Talón atrás, muy bien. Perfecto. Muy bien. Paso tres, elevo rodilla y golpear con la mano. No se olviden. Con la mano golpeo la rodilla. Eso. Muy bien. Paso cuatro, adelante y atrás. Eso. Paso cuatro. Eso, muy bien. Paso cinco, la cadena. Eso. Para la cadena. Muy bien. Eso, perfecto. Y paso seis, la V. Eso, la V. Facilito, ¿no? No es nada difícil estos pasos. Muy bien. Alto. Muy bien. Ahora sí. A ver. Aquí en esta parte. Para quienes van a ver la clase grabada. Sí, para quienes van a ver la clase grabada. Puede hacerlo con música electrónica. Este tipo de, este tipo de pasos, ¿no? Siguiendo la música, ¿sí? Voy a dejar de grabar porque no podemos publicar la, la música, ¿no? No podemos publicar video con música. Entonces voy a dejar de grabar para poder realizar el ejercicio. ¿Listo? A ver, vamos a estirar, ¿no? Separo un poquito piernas. Eso, separa piernas. Vamos a un costado. Llegamos ahí. Perfecto. Vamos, estire, estire. Muy bien. Cambiamos de lado. Eso, estire, estire. Muy bien. Vamos. A un costado. Estiramos ahí. Vamos. Cambiamos. Muy bien. Perfecto. Estire, estire esas piernas. Muy bien. Vamos. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Vamos a, vamos a inhala por la nariz. Exhala por la boca. Vamos a la última. Inhala. Y exhala. Muy bien. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Fuerte, fuerte aplauso. Once. Vamos.